Obvio, el papel vinculante de la iglesia, los sacramentos, te das cuenta de que nosotros somos la iglesia, es decir, Roma debería vernos a nosotros, pero el problema Juan es que nosotros estamos peleando con Roma y al pelear con Roma tiramos nuestras propias bendiciones, ves, tiramos al niño junto con el agua sucia, no señores, nosotros somos la iglesia católica, son ellos los que se desviaron, si ellos hicieron ese problema es nosotros somos la verdadera iglesia. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? No señores, nosotros somos la iglesia católica, son ellos los que se desviaron. Aguateita y andétala, ven!